Es un adiós, aunque lo muestro, se acabó, lo lamento, y lo peor, no soy yo, sino tu nuevo amor, tu decisión, no la entiendo, es un error, yo nunca te miento, es muy nice, si hay luz, espera, como avestruz, ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré, esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay, piensa que es un placer que vengas en su rey, esa boba niña nice, pobre boba niña nice, En el salón, no me haces caso, tú no estás, pendiente de ese trapo, no sé tú, pero a yo, le quitaré su disfraz, ya verás, ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré, esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay, piensa que es un placer que vengas en su rey, Yeah, esa boba niña nice, como ella siempre hay, piensa que es un placer que vengas en su rey, Yeah, niña nice, tal vez dirás, ya verás, Y adiós, 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 a tu novio, Cha, esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay, piensa que es un placer que vengas en su rey, Yeah, esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay, piensa que es un placer que vengas en su rey, Yeah Él le da un nuevo significado a silencio sepulcral, Esto sí que es muy extraño, Dios los cría y ellos se juntan, Simón dice, Noigo, noigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, No importa si me escuchas o no, lo que importa es lo que Simón dice, ¿Un gato hidráulico? Qué pena que Anima no tenga ningún neumático reventado, Mira que pequeños son tus brazos delanteros, No será bueno en el baloncesto, ¿Qué tiene que ver? Debes escalarlo hasta donde no pueda alcanzarte, Y mientras lo distraes, haré que caiga, Parece un buen plan, ¿Puedo distraerte mucho a ti? El allanamiento de morada se castiga severamente, niña, Y caerá en nuestras garras, Dirás en tus uñas, No me haces gracia, jeje, No me haces gracia, Si te desee, Y si te desee, Cuando te desee, Ya me haces gracia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!